Ya estamos aquí de vuelta, buenos días a todos de nuevo Perdón que tengo los cascos mal puestos, ahora sí Buenos días Coreanz otra vez Buenos días Pitu Nos vamos a este segundo mapa, a este inferno A este inferno, ¿no? Que tiene que cambiar todo, Big Estaba mirando datos, en los últimos 3 meses MoSport ha jugado 4 infernos, ha ganado 3, 75% de win ratio Y por parte de Big, pues bueno, han jugado 7 Y tienen un 71%, bastante bien, ¿no? Me alegro que haya piqueado inferno y no haya piqueado dos dos Porque si no, directamente te decía ahora mismo que no Que se acababa ya Que se ha acabado ya, ¿no? Así que vamos a ver, un inferno que jugaron hace dos días Pitu Y que ganó el equipo de Big, 16-14 Sí Y bueno, yo creo que es un terreno en el cual si te faltan Santares Creo que es mucho más propicio a que te puedas llevar un mapa A si te vas a dar dos, que ya te digo que el impacto que tiene Santares es mucho mayor También es lo que hablábamos antes, para quien no estuviera Que quizás ese Dus 2, que necesitas dar más balas Que necesitas más Sein, pues quizás necesitas más un Santares Y un inferno que es un poco más táctico Quizás, vamos, obviamente mucho más táctico que Dus 2 Pero sí que con la I ya vas a tener alguna opción más que en Dus 2 Completamente También volvemos a lo de siempre La capacidad defensiva del equipo de Mous Que aquí no puedes desplegar tanto Porque quizás aquí no puedes jugar con un WVP A mí me da miedo el punto de B Porque Frozen juega muy agresivo De hecho es el jugador que tiene que jugar más agresivo Claro, ¿quién está con él? Chris Jay, que está loco O sea, directamente está loco Es un jugador que si tiene un compañero que es agresivo Él lo es más Entonces llega un momento que se puede dar la situación Que se pueden pasar de revoluciones Gobi es muy agresivo en el punto de B Y al final yo no sé si todo va a estar determinado Por los primeros 30 segundos de ronda En el cual se va a juntar toda la zona de banana Porque otra cosa no Pero sí que Vic te está peleando continuamente esa zona ¿Cuál es el problema? Que no tienes delante un defensor pasivo y uno agresivo Jugadores que juegan juntos de primeras y luego se estiran No, tienes a dos jugadores que continuamente te van a pusear Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso Corte, nos comenta que tenemos entrevista Con Reggie Con Reggie Con Reggie De hecho, estoy muy feliz con eso No sé por qué le dieron la oportunidad de ganar Pero, sí, cosas suceden cuando estás en 13-2 Y, de hecho, hay que decir Frizen's reaction me hacía mucho ¿Qué ha sido lo que ha sido en el equipo? He tenido un gran performance impresionante Creo que Ah, es un muy joven pero muy talentoso Y creo que tiene mucho que ofre Creo que vamos a ver mucho más en el futuro Sí, uno de los grandes talentos que he visto Y también Karaghan Closing en el último partido con el 3K2 ¿Qué es el feeling en este equipo? Porque ellos han perdido en la abieralda Pero aquí están las que están haciendo en el partido Creo que el primer partido fue muy difícil Pero en el partido sin lugar Y no se han dado a un individuamente Y aunque no es muy bien Así que hemos tenido muy cerca Así que hemos llegado muy confiante En el partido con la abieralda Y, de hecho, mirar Es uno de mis mejores Y, de hecho, es una de las mejores Y, de hecho, es un rematch Es una rematch De esa abieralda Que lo que lo viste Es 16-14 La última vez ¿Viste va a ser diferente Esta vez Es va a ser mucho diferente ¿Viste más? Si dieran más de 5 rondas, vamos a ver si... Fue una pelota. ¡Vaya pelota! ¡Vaya pelota! A ver si consigue más de 5 rondas. ¡Ojo! Le preguntaba un poco y le preguntaba si iba a ser un poco más diferente respecto a ese primer partido, que era un 16-14, un partido muy caliente y demás. Y era acondecido, y le digo, bueno, vamos a ver si esta vez consigue más de 5 rondas... Y video de cardio nos decía. Como líder de un equipo siempre aprende de tus errores, espero que lo hagas, porque es muy difícil competir en el topo. Después de mi tiempo en la fase, me miré lo que podría mejorar y lo que no haría de nuevo. Cuando me fui a Envy, realmente no jugaba tan bien como quería, así que después de eso, me intenté mirar en el mirar y ver lo que puedo mejorar como un jugador. Todavía creo que tengo las habilidades de liderazgo para llevar a todos los equipos a la topo, pero lo que he estado en el momento es mi habilidad individual. Así que eso es algo que tengo que enfocarse aquí con el coach y conmigo, 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 conmigo. Tengo que ver cómo va en los próximos meses con mi nivel individual. Historicamente, Carraghan ha demostrado que, por lo tanto, él puede construir increíbles equipos. No es posible que sea el mejor líder de los equipos, pero es probablemente uno de los más inteligentes. Él sabe cómo se puede conseguir el mejor de sus equipos y lo que suele ser el mejor. Y eso es algo que se puede ver durante su carrera, incluso en los TSM días. Se ha ido mejor y mejor, hasta que se sienta que no pudiera mucho más de él. Y eso siempre ha sido su problema. Él es muy bueno en el que un equipo a un nivel determinado, pero se siente que no tiene el gas en términos de habilidades individuales para poder llegar a ese número uno. Así que tal vez es por eso que se ha encontrado esa fortuna. Pero todavía es siempre un gran desafío para nosotros. Pero todos se sienten tan hypedo que Carraghan se ha anunciado en un nuevo equipo. Él es el líder de la líder de la in-game. La gente sabe que es lo que es muy emocionante. Tiene que tener nuevas ideas y tener buenos fundamentales. Obviamente, Estrala ha sido el número uno de los equipos ahora mismo. Él construyó esa fundación y empezó el proceso de la construcción, así que va a ver si se puede replicar con el nuevo equipo. No, no hay. Lo que es el problema con Hanymoon es que es muy difícil de decir que tiene una Hanymoon periodo como un nuevo equipo, creo. Porque es no es como un equipo di chuyadar, todo el mundo es más grande y se puede meter. Y ya tienes ya un estilo de занимación, ya tienes ya un estilo del equipo, ya eres la tasa. Pero en nuestro caso tenemos tres diferentes jugadores que vienen a la línea. Así que tenemos que construir todo desde el principio y es muy difícil de jugar como un equipo con los mejores equipos del mundo. Lo que hemos hecho desde el primer día es asegurarnos de que hay una estructura, asegurarnos de que hay un buen pool. Hemos trabajado muy duro y eso también creo que con el start que tenemos, no es solo un periodo de honeymoon, pero también es como un equipo conectado muy bien y creer en lo que estamos tratando de lograr. Este es nuestro primer gran test como equipo, diría. Aquí tenemos que hacer una performance peak de 7 días y quizás no solo 2 o 3 días. Así que vamos a mostrar el potencial real aquí, creo. Y después de eso podemos ajustar y resolver los errores para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Es curioso como todo el mundo opinamos lo mismo de él, incluso él, que quizás no sea el mejor en cuanto a skill, pero sí que es uno de los jugadores más inteligentes. De hecho, la mitad de los humos de los mapas se los ha inventado él. Sí. Y aparte también han comentado que es un jugador que tiene muy claros los fundamentos, que tiene muy claro cómo mejorar los equipos. También, obviamente, han hablado de cuando él mismo fue aquellos fundadores de TSN y dónde está ahora Astralis, que realmente parten de esos fundamentos, por así decirlo. Y como bien has comentado, siempre se da vueltas a la idea de que Karigan es muy listo, también han comentado que es muy listo, que lee muy bien la mitad de ronda, pero que le falta la skill individual, que es algo que siempre le hemos achacado. De hecho, lo dijo que en estos últimos años, esta última temporada que ha tenido antes de entrar en Mose, que se dio cuenta de que le faltaba esa skill y ha sido lo que más se ha centrado en mejorar y demás. Y por cierto, que no os ha dado tiempo a comentar que en la entrevista de Rayo nos ponía un dato la gente de IEM, y es que fue compañero de Gleif en 2009. Sí, en el primer Astralis, ¿no? Eso es. Exactamente, jugando esa EMS. Y bueno, la verdad es que el vídeo de Karigan está muy bien, ¿no? Porque incluso él mismo te dice las carencias que tiene, que obviamente todo el mundo sabe lo que son. Yo creo que cada jugador tiene que saberlo. Pero tiene que saberlo, ¿no? Él también ha dicho que ahora en estos primeros meses, junto con el entrenador, se van a curtir mucho en Merdemos e intentar mejorar el equipo, porque él ha comentado que tiene que construirlo, que tiene tres jugadores muy distintos, ha dicho. Entonces, yo qué sé. Sí, le decía un poco que habría que ver si estos resultados son un poco causa de una luna de miel, de pues eso nos hagamos de jugar, que si tenemos a Frozen, tenemos a Rob, todos muy bonitos, si no me equivoco han quedado líderes de su grupo en Pro League. Sí, jugando bien. Eso es, que van a ver si esto es una simple luna de miel, que acaban de empezar, lo típico, empiezas con un equipo y te vienes arriba, porque todo es preciso y todo es maravilloso, y es cuando llegan los primeros problemas, cuando se demuestra si eres un equipo de verdad o no. ¿Y tú qué piensas? Yo estoy, yo te lo dije antes, o sea, no estoy en el carro de los que dicen que ganan. Pero casi, no estás ahí con medio pie, ¿no? Eso es, sigo, claro. Estás con medio pie ahí, ¿no? Pero es que es un equipo que me gusta mucho, o sea, ya no solo por Rob, que es un chaval que ha llegado a base de skill individual prácticamente, sino, y ya por su historia que nos comentaban en el Major, que Rob ha tenido, pues bueno, una infancia y una adolescencia un poquillo dura, y eso también hace que le cojas un poquito más de cariño al chaval. Que apuesten por Frozen, que tiene 16 añitos, que Woxy, que sabemos todo lo que puede hacer. Y bueno, la ronda de pistolas que ya empieza, gana medio muy agresivo Moules, ya empiezan dando lecciones en este inferno. Y claro, Vic, que se ve obligado a salir por secundaria, la pared de humos tiradas en el punto de A para poder saltar por el balcón. Crisje que consigue acabar con Tapsen, están completamente rodeados, es un 3 para 2. Vamos a ver lo que consiguen hacer Woxy, que consigue darle casco a Lejilla, lo deja solo 19 dívida. Sigue pegando y sigue buscando bajarse aquí Woxy. Empieza el retake, ahora sí, C4, ya plantada. Vamos a ver, Crisje que está buscando a Lejilla dentro del punto, se queda a 7 como habías comentado. Gubi que consigue acabar con él y se queda Woxy solamente con esa P2000. Consigue llevarse a Nex y está velada. Espérate que no sea un rojo ahora. Cuidado, porque Lejilla está una bala, lo que pasa es que el jugador que está en la zona de cementerio, que es Tizian, le tiene tomada la posición y la verdad que está baiteando y ese jugador debería cerrar la ronda. Salirán todos, eso, salen todos. Y Lejilla consigue acabar con él, que quería esa baja a Tizian que choca. Y oye, la predicción de Regin de 5 rondas, no sé. Ya empieza mal. A ver, empieza mal. También, ojo, que a mí me encanta este Biff. Necesitamos que Biff meta rondas de terror, porque igual nos quedamos sin B3, Pitu. También vamos a ser sinceros. A mí ese Biff de a ver si meten más de 5 rondas y demás, a ver, es bonito. Y nadie se lo va a echar en cara después. Para nada, para nada. O sea, esto es así. Son cosas que se dicen. Aparte, siendo amigo de Carrigan, sabes que de estas va a soltar, ¿no? Un poco, ¿no? Eso está bien. Bueno, para analizar un poco la ronda, Mouss ganaba a medio muy rápido. Biff se daba cuenta. Explotaban por balcón. Muy bueno. Y prácticamente ya le negaban todo. De nuevo, Carrigan se vuelve a colar en medio, consigue solo una baja. Muy bien, cuidado con eso. No saben si hay un jugador detrás del humo. Cuidado porque si Wosley le llega a ver si se lleva esa baja. El que te ha enterado de vida, Woxic. Y Roth simplemente esperando que se disipe el humo con esa de Serigal. Intentando aprovechar ese mini-gap. Se mete ya dentro del punto. Y Frozen rota el punto de B. Toda la información que le está dando Krigey con ese scout en el punto de B, ¿no? Y no termina de arrancar Tarzan porque está atagueado y dice, eh, aquí me falta un jugador, ¿no? Está esperando que alguien puse por banana, que alguien dé un paso en falso. También Mous jugando muy, muy separados en el punto de A para las armas que tienen. Tiene posibilidades de llevarse esta ronda Mous, eh. A ver si va a tener razón el coach. Eh, no lo sé. Esperemos que... No. ¿Tú le has metido ya el beat después de pistolas? No, no, no. Para nada. Se echó hacia atrás Frozen con esa de Serigal. También tiene una flash y un humo. Vamos a ver. Ro jugando en punto metido. Sin la información que está dando Krigey tienes que dar al punto de A. Realmente. Y le procede Krigey, no sé si porque le han tirado algo, porque se la van a jugar el stack en la bomba de A. Vuelve Krigey para B, pero ya va a ser demasiado tarde. La información un poco mala, la rotación bastante. Es muy tarde, es muy tarde. Es muy tarde, como bien has dicho. Es que se va a Wozzi y se va a encadar Krigey con el primer jugador. Se consigue llevar a Gopi. Cuidado. Eso es. ¡Eso es! ¡Cuidado, cuidado con el timing! Se lo lleva a Frozen. Pues, Nex, en el punto de A, 16, 4, 15 segundos. ¡No! Ya está, ya está. Ronda. Ronda para Moose Sport. Y ronda para Moose Sport va a ser el 1-1 y nosotros por hablar. No, y mira que te he dicho, Moose Sport se puede llevar la ronda, la rotación de Krigey. Ha sido mala, porque ha sido mala. Ha habido momentos muy turbios aquí. Sí, ha habido, yo creo que falta de información, porque Frozen se estaba alejando la zona de rápida. Luego le han dicho, eh, vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Krigey tenía toda la información. Faltaban 35 segundos, Krigey se echa hacia atrás. No sabemos si es porque ya habían dicho, vente a, porque va a ser este punto. Claro, yo cuando le he visto a Sarpa atrás pensé que le habían tirado una frase. Pero han debido dar otra info y él se ha dado la vuelta y mata al jugador que estaba plantado hace 4. Clave para dar tiempo y el timing de Frozen perfecto. Porque justamente un segundo antes había mirado a Tapsen la rotación. Y cuando ha dejado de mirar, va a Frozen y lo mata. Ronda para Moose Sport. Ojito, Pitu. Saludo, Reggie. Dicen que ya se queda 31 puntos de vida. Le buscaba el duelo a la scout. Aparecía a Karrigan a esprayar su UMP y explota a Vic por medio bastante rápido. Todos tocados. Imagino una piña, no lo he visto. Cuatro jugadores, perdón, tres intentan entrar por columnas. El que más lo ha conseguido es Legilla. Pero claro, le llega la incendiaria, no puede impulsear y que me señala Coraz en el mapa que Chris Jay tiene ya todo banana. Exactamente. Control de mapa por parte de Moose Sport. La zona de banana que Chris Jay, que como ya hemos anticipado en esta previa, siempre te va a jugar agresivo. Tocados todos los jugadores por parte de Vic y simplemente Moose Sport tiene que esperar pasivo atrás tranquilamente y esperar con esos ángulos. Rota ya completamente Frozen por si les van a entrar rápido al punto de B. Y también para tirar ese humo y que siga Chris Jay teniendo el control de la zona de banana, lo cual te va a dar tiempo. Y libre rotación por parte de Frozen de nuevo al punto de A, ¿no? Bien jugado por parte de Moose Sport. Me gusta Moose que está jugando bastante seguro. Es decir, no tiene ninguna vergüenza, ningún miedo meterse en el punto cuando hace falta. Muchas veces vemos equipos que quizás pecan de quedarse demasiado tiempo adelante incluso cuando ya no les queda utilidad. Sí, cierto. No les queda nada y se quedan ahí a poner la cara porque sí. Moose no. Moose cuando ve que ya quedan 50 segundos más o menos se mete en el punto sin ninguna vergüenza. Lo hemos perdido. No pasa nada. Nos quedamos aquí. No hay utilidad. Y esperamos. Y ya vendrán. Pegamos la zona de Pit. Está viendo con la P de 50. Vamos a cargar si no se expone de primeras. Bueno, ha bajado parte de Wosik. Ya para Wosik con la scout. Carrián que aparece con esa UMP. Otra más para él. Rob que hace la última ronda perfecta para Moose que no pierde ningún jugador en el servidor. Además, he visto que cogían un AK-47. No sé si les ha dado tiempo a coger algo más. Por favor, no me pongáis datos con tres rondas jugadas que sí. 130 DR, pero esto acaba de empezar. Exactamente. Cosas que sí que hay que mencionar es Wosik y esa scout, ¿verdad? Que nada más empieza la ronda siempre mete un tag. Y luego consigue dos bajas, ¿no? Así que muy bien jugado por parte de Wosik. Desde la zona de biblioteca o librería se consigue llevar a dos jugadores. Y sobre todo me ha gustado el control que tiene Chris Jay de la zona de banana. Agresivo, rota a Froze, le pega el humo. Vuelve a tener mucho tiempo. Y Wosik con la scout de nuevo que se vuelve a llevar a otro jugador. Eso es. En la primera ronda taggeaba. No sé si era Tizen que lo dejaba a 30. Y esta creo que le ha dado incluso dos veces a Tapsen buscando, como tú decías antes, siempre esa primera baja. Y Chris Jay que ya tiene W. Chris Jay, amigo. Chris Jay, amigo. Va solo con una USP. Se lleva la primera baja. Robz hace la segunda. Nex que está intentando asomar la cabecita. Lo tiene ya muy complicado. Y el jugador que esta rata no puede apoyar porque tiene el control de la zona de farolas. Todo el control de medio, por lo cual no podía apoyar a esa. Vamos, sabedores de que Big Le tiene en eco. Lo que intentan es que no planten C4. Que tengan el mínimo dinero posible. Agresiva en medio. Como una USP, eh. Claro, buscando compra ya. Exactamente. Es que fíjate 8.000 que tiene en el banco. Se quedan 2.600. UMP que se queda Carrigan para seguir con ese banco. Seguramente vaya a jugar la zona de luna. Y nos ponen el TK. Qué maldad con las repes. Frozen, amigo. ¿Quién fue el otro día que llevaba menos uno? Eh... Gobby, que lo que fue contra el equipo de T-Liquid. Igual habían pasado 10 rondas, eh. Y estaban menos uno. Sí. Woxy buscando la primera baja. El burst no es bueno porque Gobby ya está pegado. Carrigan tiene que largarse de ahí. Solo tiene además una UMP para defenderse. Le consigue tirar algo de utilidad y salir. Pero es que está solo. Solo. Robsy intenta dar la vuelta. Que hace un jugador. Si consigue ganarle el duelo, podrá hacer algo porque no tiene ayuda. La piña es buena. Le cae en la cabeza. T-Liquid finalmente hace la baja. Solo queda un jugador en el punto de edad. Es el mismo Carrigan que hablábamos antes. Y en que el apoyo llega ya por parte de Chris. Y ahí va a ser demasiado tarde. Woxy ha perdido esta ronda. O más bien, ha perdido. Le han cazado rápido. No se esperaba que Gobby apareciera tan rápido por el medio. Estaba subido encima de la madera, encima del palé, para intentar sorprender y cazar a jugador que está en la zona de rampa o en ratas. También no es hasta que el punto Gobby se lo ha olido. O sea, tenemos a Woxy que está todo el rato jugando agresivo. Yo creo que sí, Pitu. Porque al fin y al cabo es un jugador que sabes que es de este perfil. Simple, Wosik, Merz, Ezerk. Son jugadores que sabes que siempre de primera vez te van a intentar pegar esa bala. Y más cuando vienes con una tendencia de tener scout. Y siempre que disparas, consigues baja. Por lo cual yo creo que, como muy bien has dicho, yo creo que él lo ha hecho a posta. Sabía que iba a buscar el pixel Wosik. Por lo cual, bien jugado en consecuencia por parte de Big. Que consigue anularle. Carrigan, que no puede apoyar. Sinamente, tira el spray con un MP. Se echa hacia atrás. Y como el LG ya sabía que el otro jugador estaba defendiendo la zona de pit. O dentro del punto, podía comer rápido la zona de arco. Para tirar el humo y anular la rotación. Por lo cual, bien jugado por parte del equipo de Big. Y Chris Jake no tenía que pusear ahí. Porque no tenía por qué tener info. Carrigan, que se encuentra en una situación de 5 para 3. Sin ninguna información. Porque Roth había comido apartamentos. Y se estaba tirando el duelo con Tapsic. Y Tizian, por lo cual estaba obligado a hacer all-in. Buscar información. Sale el punto. Y además sale el punto. Se la pegan en corta. Así que bien leído por parte de Big. Me ha parecido curioso que nadie de Big ha ido a buscar los dos jugadores que arrestaban de Mous. Han salvado las 5 AKs. Falta de confianza, quizás. Pero al menos uno, tío. Uno. O sea, si se muere le tiras un AK y ya está. O sea, no pasa nada. Eres Terro. Pero bueno, han decidido salvar. Molo dentro de la zona de banana. Se defiende bien con otro Molo. Y humo al fondo. Humo al fondo, que no es un humo bueno para intentar. Luego han tirado un par de Hs. ¡Se está quemando, se está quemando! No llega el humo. No llega nada. Con utilidad por parte de Mous Sport. Ahora sí se echan hacia atrás. Saben que han conseguido una baja. Van a intentar darse tiempo dentro del punto. Pegar a Flash por si hubiese un jugador de la zona de sacos. Bien jugado ahora por parte de Big. Usando la utilidad muy bien. Y eso es sello de identidad por parte de Big, por supuesto. Se tienen que encerrar en el punto los de Mous. Después de hacer esa primera baja, no han querido jugársela más. Van a sumar sin utilidad. Dice que aún así se la pega, eh. Se la pega el primero. Cuidado que Frozen se la juega una barbaridad. ¿No se le tiene al primero? Cambia el pixel. Se la da al primero. ¿Por qué? Porque lo están buscando en el punto. Frozen ha sido más listo y ha decidido moverse a mitad del mapa. Hacérselo lean. ¡Qué bien! Se gira ahí. Ya le lleva a Alvaro a tirar el humo a la zona del apoyo por CT. Y solamente queda a Leji ya que lo mata a Frozen a través del humo. Pitu dice que ha pasado. Yo que sé que ha pasado. Porque desde luego Verle no le ha visto. Así que bueno. Pues simplemente con la referencia que sueles tener ahí al subido. Que debe ser una jugada que suele hacer bastante de Frozen. Consigue acabar con el jugador de Big. Ronda bastante fácil. Que le viene muy bien para las arcas de Musesport. Que está del bando CT. No nos olvidemos. Es mal que no han ido a buscar antes a nadie. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto cómo han ido a buscar? No confían ni en ellos mismos. Y la copy del club, del club de la SG, del club que no te gusta. Y 10 a 5 Nip, ¿no? 10 a 5 Nip. Bien, eh. Muy bien. Además, bueno, más o menos digamos el guión también. Bueno, ronda de pistolas. Vamos a ver quién se la lleva. Es un equipo mejor del lado CT, por supuesto. Eso es. Ese, pues bueno, 10 del lado CT. Quizás alguna más hubiera sido mejor. También te digo, eh. Yo cuando veo que un equipo ha anotado 5 rondas en el lado Terro en Overpass, le doy el mapa. Ojo, eh. Cuidado con eso, porque Liquid ahora se va del bando CT. Y Liquid es otro equipo que es mejor del bando CT. Nosotros que volvemos al Big Mose. Ya está en inferioridad MIG después de la lucha en Manala. Y ese humo te iba a decir que huele a tirar de freno, tirar marcha atrás y darse la vuelta. Así que bien jugado por parte de Big. Legia que ya tiene el pixel, tiene el ángulo cogido del jugador dentro del punto que es Rob. Hay una cosa muy curiosa por parte de Rob, que es el jugador que siempre juega defensivo, estronjo de la zona de apartamentos y pit. Pero es un jugador que no le gusta mucho usar esa zona, ¿no? Es de estos jugadores. Y la verdad que está cada vez más en el meta que ese jugador abandone más balcón y pit para meterse dentro del punto. Y es algo que a Rob precisamente se le ve muchísimo. Lleva todas las rondas jugando, prácticamente todas las rondas jugando. Y al principio sí que soporté un poquito, sobre todo a Woxic. Bueno, está pegando y se lleva a Nex. Y te das la sensación que Mosesport te gana las rondas a medio gas, ¿eh? Del ASG no, pero del Club de las Silenciadas sí que soy yo. Sí eres del Club de las Silenciadas. O sea, Aerial bien, ¿no? A Aerial te cae bien, ¿no? Sí, sí, sí. Me alegro. O sea, soy muy del Club de las Silenciadas. Me alegro que te caiga bien, porque a mí me cae muy, muy bien. Precisamente, ¿no? Puntero al ASG. El único problema que tengo con Aerial es Usensi, pero si ahora lo vemos en otro programa. Cierto, cierto. Y bueno, la verdad es lo que estábamos contando, que es bastante curioso, que Rob es de estos jugadores que ya juega cada vez menos en pit. Encima de Balcón no le gusta jugar para nada y se va más dentro del punto. Luego también pasa una cosa por parte de Mosesport en el punto de A, que Carrigan y Rob juegan muy juntos para defender el punto de A, que no se ve tanto porque ves más que se juegue juntos los dos jugadores que defienden la zona de farolas. Y muy bien por parte de Rob, ¿no? Llevamos ocho rondas jugadas con esta y Mouss ha ganado medio ya tres veces. O sea, esto no lo he visto yo nunca. A ver, Moussport es un equipo, P2, que en este mapa de Inferno te defiende atacando. Sí, sí. Ya está. Tres de siete. Vale que la primera fue en pipas. Vale que las otras dos han sido en ecos de... No, incluso. Iría cuatro de siete porque creo que lo han hecho en una de compra de la gente de Vic. Pero bueno, dos ASG en el marcador. Vic que no consigan otra de esas cinco rondas por las que le retaba el Coas de Mouss. Llevamos dos. Vamos a ver ahora si van a tener compra. Govig con SSG. Vamos a ver lo que plantea ahora el equipo alemán. ¿Han jugado con OVP de terror alguna ronda los de Vic? No lo recuerdo. Creo que no, eh. No lo recuerdo. No recuerdo a Taps encontrando medio con OVP. Que además, sabiendo como está jugando Woxic, le puedes buscar el duelo en el medio. Sí. La verdad que sí. También depende un poco del spawn que tengas. Pero si sabes que es un jugador que te va a ir a buscar continuamente. Y vamos a ver Woxic ahí, ¿no? Ahí lo va. Es que... No, no, es carga, es carga. Es que... Otra vez, otra vez. Es que están atacando. Es que... Esto es disrespec... Total. Woxic ha conseguido una baja. Ha perdió la vida Next también. La piña va a ser buena. Tijama queda reventado. Recarga. A 16 puntos de vida. Viene ese humo preventivo. Madre mía, está encerradísimo. Llega ya la ayuda. Por parte... Uh, de Tapsen. Si es que se la acaba dando. Pero es un dos para cuatro. Y, ojo, le guía que ha dado toda la vuelta sin hacer ruido. ¡Oh! ¡Lo esperaba, Rob! ¡Lo esperaba, Rob! Claro, es lo que te digo. Rob says que es un jugador que te defiende apartamentos, pito, y nunca está allí. O sea, no te va a defender apartamentos ni cerca de apartamentos, ¿no? Por lo cual estaba cubriendo la zona de boiler, la zona de corta, y consiguió acabar con él cuando Woxic estaba mirando la zona de rampa con el AVP. Y esta ronda vale doble. Ya no es porque ahora no tenga compra total, sino por la moral, ¿no? Claro. Si haces un equipo que te ha ganado de bando CT, la ronda puseándote en 10 segundos encima a Carrigan. Que no te lo ha hecho Creed J, no te lo ha hecho Woxic, o sea, no te lo ha hecho Frozen, te lo ha hecho Carrigan, tío. Por lo cual esto, o sea, a nivel mental, te hunde, pito. Es verdad. Es una ronda mucho más importante de lo que parece. Y la pausa muy bien, también te lo digo, ¿eh? Hombre, tenía que llegar ya. Tenía que llegar. Tenía que llegar. Están bailando. Están bailando como quieren. Mobus, aunque IM diga que está al lado CT, están jugando como terros. Avanzando todo el rato, buscando el control de mapa en la zona de medio. Y esto es lo que… Ah, es que Rob… Estaba mirando Boiler. Rob estaba mirando Boiler y ha cambiado rapidísimo la mira. Y eso que Leguilla salía ya con la mira apuntando ahí, ¿eh? Bueno, que Leguilla pierda ese duelo con ventaja no está fuera del guión. Claro, es que quizás otro jugador eso no te lo hace. Sí, sí. Otro jugador hubiera cambiado totalmente. Tapsen, por ejemplo, no lo hubiese hecho. Next tampoco, ¿no? Pero sí que Leguilla, pues quizás, obviamente, está más lento de reflejos y le da tiempo a Rob completamente, como bien has dicho, a hacer el flick hacia la izquierda y matar al jugador que venía por corta cuando estaba mirando Boiler, ¿no? Que tampoco he visto que haya sido un flick. No, tampoco ha sido algo así súper rápido, ¿no? No, no, no. Ha sido bastante calmado. Bueno, Dico en el lado de Big, el primer hombre que ya cae en Gobi que juega con Tech 9. La pareja de Roci es que siempre jugando muy adelantado y es un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? Es un jugador que siempre juega en parejas en el punto de A, olvidándose de Pit. Y bueno, y ronda sencilla. Y ya es la sensación de superioridad, Pitú. Ya no es que vayas 8-2, ¿no? Mira, mira el dinero. 12.000, 12.000, 12.000, 12.000. Carrigan, 6.000. Pero claro, Carrigan es el que le estamos viendo un poco más agresivo y demás. Pues seguramente ha sido el que más veces haya muerto. Bueno, Carrigan sí es el que más veces ha muerto de todo el equipo. Seis veces ha muerto Carrigan por dos de Frozen y tres de Frozen. La verdad es que está claro que los dos jugadores que están en el punto de A son los que menos han muerto, como bien estás diciendo. Y vamos a ver de nuevo Ronda. Otra vez. Otra vez, por favor. Ahora tienen que esperarle. Lo sabe Tapsen. No, no. Tapsen está buscando en el medio. ¡Qué buena! Con la primera va a buscar la doble. Es Gobi que consigue el refrag. ¡Gobi la doble! ¡Gobi está cansado! ¡Gobi dice que paréis ya! ¡Que dejéis de vacilar! ¡Pero Carrigan también vacila! ¡Carrigan también vacila! ¡Le gana el duelo Next! Eso no es con una M4 silenciada. Y ojo, cuidado. Ronda que está muy de cara ahora para B. Ronda ya completamente Frozen. Vamos a ver si van a meter el freno para intentar provocar que rote completamente el jugador. ¡Madre mía! El señor y el niño quedan. O sea que tiene al jugador cerca. Se lleva a Gobi. Se mete dentro. Y cuidado porque el jugador... ¡Toma la tía arriba! Bueno. La tía rebotada. Y van a entrar. ¡Uh! La flash es buena. Tiene que retroceder Next. Están buscando a Frozen. No te creo, Pitu. No te creo. No te creo. Es que está solo. Es que mira dónde está Grigier. ¡Que Grigier es tan banana todavía! ¡Que está strongholdeando Frozen! Lo sabe. Lo ha escuchado. Lo sabe Frozen dónde están los dos. Lo sabe perfectamente. ¡Que bien ha jugado! ¡Que bien ha jugado! ¡Completamente! Eh... Llega a rotar Chris Jay antes y esta ronda de Moses. Y lo sabe... Pero es que no ha rotado. No ha rotado. No ha rotado. Si está el niño solo ahí perfectamente. Que bien ha jugado Frozen con los ángulos, con el sonido. Lo ha jugado muy bien. Es que el niño va solo al cole. Para que no hace falta darle la manita. Completamente. Bueno, pues 3 a 8 anota a Big. La tercera ronda le quedan dos. Aún penalizando a Wossey que estaba buscando la baja en medio. Que es lo que se lo lleva a Koppi. Aún penalizando a Carrigan que ha puseado por second mid. ¡Ojo! Que casi se lleva en esa ronda. Primer duelo. Robs queda bastante tocado. Finalmente Nexus quien consigue la baja. Tiraba en esa piña en apartamentos que lo va a dejar bastante tocado. Que dice que pusea en el momento justo además. Sin ningún tipo de apoyo. Porque ha puseado sin flash ni nada. Me ha parecido... ¿Y Frozen que rota? No. Se va hacia el punto de B de nuevo. Wossey mirando. ¡Oh! ¡Qué pena! Estoy esperando Wossey mirando la zona de cortas. En algún momento el de... Eso es lavardamentos o salta o se va a flancar. Ya ya hace 4. Vamos a ver un poco como lo olemos. Se salta el humo. Lo hace bien Wossey. ¿Dónde vas? No le va a dar tiempo a disparar. Carrigan que aguanta. Se lleva el primero. Prefair directamente al hueco. No puedo. Pero... Se salta un humo más. El spray también era largo pero bueno. ¡No! Va a cambiar por un AWP porque no tenía balas. Porque no tenía balas. Y en vez de sacar la pistola decide cambiar por el AWP. Lo sumo bien, gracias. Ronda en 1 para 2. Cuidado que es Frozen otra vez. Se ve que tiene un jugador en pit. Y está muy tocado. Cuidado porque tenía la piña en la mano, pito. Los dos reventados. El niño vuelve al cole. Se la da primero. Lo deja a 3. Lo mata, lo mata, lo mata. Gracias Observer por enseñarnos el viaje. Queda Gopi solo. Se la lleva Gopi. Se la da en la cabeza. Ronda. Que anota Big. Frozen esta vez no puede. Una más que sube al marcador. Ya son 4, si no me equivoco. 5. 4 creo. 4. Los humos bien, gracias, ¿no? ¿Para qué? Los humos bien, gracias. Un equipo que te está ganando medio todo el rato saltándose todo porque no te va a saltar también un humo. Ufff, madre mía. Y bueno, os pone aquí el dato de Chris J que lleva más de 1300 mapas jugados bajo el nombre de Mouse Sports consiguiendo más de 9300 bajas con ese AWP. Increíble, ¿no? Datos de la NBA, ¿no? Este jugador lleva no sé cuántas temporadas aquí. A mí esos datos me encantan. Ha metido tantos puntos. Sí, cierto, cierto. Ahora sí, Woksi es la primera vez que se va al punto de B. Defendiendo la zona de banana. Jugando muy atrás. Los jugadores están en la zona de farolas. Ya que tienen esa información se queda Woksi, se queda con el señor Chris J. Rota Frozen. Casi cuatro tíos en medio, ¿eh? Big está diciendo, como sigue entiendo economía, me van a intentar pushear otra vez, ¿no? Es que cuatro en medio por parte de Big. Ahora sí que vuelve todas las cosas un poquito a la normalidad. Necesitamos rondas más tranquilas, Pitú. Rondas con más sentido. Pero está siendo un partido bonito. Sí, está siendo un partido bonito. Bastante yolo, pero bastante bonito. De jugadas individuales, por supuesto. Y Karrigan con la H en la mano, esperando. Dos jugadores puestos en la zona de banana para intentar meter en el punto. Ganando banana y columnas a la vez los de Big. Exactamente. Para dejar a Mous completamente anclado, para no arriesgarse en lo anodado, no reforzar B ni reforzar A. Y volvemos a lo de siempre. Mous, que tiene cero vergüenza, no tiene ningún problema meterse en el punto cuando hay problemas. Exactamente, como bien estás diciendo. Vamos a ver Tizian si se va a quedar anclado ya a los dos jugadores dentro del punto de A. La C4 que parece que va a entrar al punto de A. Estaba Tizian en el punto de A, perdona. Y vamos a ver, a esperar. Van a usar utilidad. Y sí, va a ser el punto de A. Cuidado con ese movimiento que está haciendo Karrigan. Que no es de todo bueno la información. Está dudando Karrigan, eh. Sí, estaba dudando, eso es. Mirad y mirad que va para atrás y para adelante. Ahora sí. Lo que pasa es que le acaba de caer un humo que se va a saltar. Que se va a saltar el humo. Pero por favor, por favor. Se lleva a dos jugadores. Tapsen hace el refrag. Quizás sea tarde. Quedan sólo 17 segundos. ¿Quién es la play, Robs? Aquí. Robs que no asoma, Robs que no asoma. Si lo hace Frozen. Ahora es cuando asoma Robs. No puede hacer nada. Tapsen. Solo se lleva a Robs. Ronda que anota Moses. La novena ya. 4 a 9. Qué bonito el juego por parejas de Robs y Frozen ahí. El baile baja de Tapsen a Robs. Sí, sí. Buenísima la flash. Asoma a Karrigan. Se lleva a dos. El timing perfecto. Los jugadores que estaban yendo de la zona de corta. Y aún con el baileo y la baja de Frozen. Asoma a Robs. Y Tapsen se la pega al instante. Y esa baja era muy complicada. Esta. Es donde Tapsen se lleva a Robs. Según asoma. Y Frozen consigue acabar con él. Tapsen ahí. Cero posibilidades. Sí, por supuesto. Sí que ha matado al de cementerio. Pero ya no. Tenía que ser un flick quick scope. Sí. Imposible. Muy complicado, como bien estás diciendo. Penúltima ronda. De la primera parte. Vic que se lo va a jugar a comprar en la última. Excepto Legilla. Que vemos qué fuerza. No tienen compra. Y dice Vic, yo te espero aquí. Yo te espero aquí. A ver qué pasa. Pues pasa que Frozen ya se ha llevado uno en banana. Sí. Y Doble H. Uff. Pues... Cómo mola el mapa este. Sí, sí, sí. Doble H. Que decía madre mía. Porque estaba en rata. Si no, ya estaba muerto completamente. Sin chaleco te caes o cerca. Ya estaba muerto. Puede rotar Jack DJ. Que supongo lo que parece. La información que tiene Frozen en la zona de banana. Rotación completa. Pegan esa flash. Por también para ver si Karigan podía conseguir alguna baja. Hay como overbooking de jugadores en la zona del arco. Y el arco es como... Quiero pasar. Es un poco lo que está diciendo Chris Jay. Quiero kills. Dance kills. Bueno, Karigan con esas bajas para que luego se diga que no mata. Y solamente falta por cerrar, Lenny, ya un partido que claramente dominadísimo por parte de Moses Sport. Mira, mira, eh, eh. No me dejéis mal. No me dejéis mal. Ni una, ni una. Ojo. 4 a 10. Todo pasa por la ronda de pistolas luego del bando CT por parte de Big. Por cierto, Big que comprando, o sea, tendrían ya dinero más que de sobra para hacer la compra que han hecho. Es decir, se han quedado en 2.200, 2.300. Eso es. Podrían haber comprado algo más de utilidad para esta ronda para aprovecharlo un poco más. Y aún así, claro, es que ahora es que a los jugadores les sobra dinero. Pero yo creo sinceramente Pitu que está muy fuera del partido porque esa lectura era muy fácil. Por lo cual yo pienso que Big está fuerísima. Es que Tarzan se queda con 1.000. Con 1.000. Tizian con 800. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Le diga 750 sin arma. No tiene ningún sentido. Porque es el que ha hecho full by. No tiene sentido. Pues podían haber rascado mucho más. Y claro, Mous con dinero más que de sobra para permitirse las auges. Se pega el humo, se va a dar tiempo. Es que fíjate como Mous en un partido normalmente en Inferno se tarda mucho, se guarda utilidad. Los ataques son tardíos y demás. Están haciendo rondas tan rápidas que a Mous ya no le queda utilidad. Le quedan dos incendieres. Claro, pero es que porque está usando utilidad para tener iniciativa. Para intentar esas bajas. Y recordemos que está del bando CT. Por lo cual es algo atípico. Y eso obviamente se refleja en el resultado. 10-4 y iniciativa completamente por parte de Mous Sport. No le van a ganar CT. Le han tirado humo. No lo había visto. La posición era bastante buena por parte del de Mous. Tienen ya todo punto de arrodeado. Es la primera ronda, yo creo, en todo el partido que veo a Big con claras opciones de llevarse una ronda. Y tienta muy bien para ellos, sí. Bueno, espérate. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vaya duelo que le ha ganado a Thompson, además. Muy lento porque estaba centrado. Pero que Thompson no sabía dónde le venían las balas. Thompson estaba mirando el jugador que estaba en pi. Bueno, ha bajado por parte de... Sí, Gobi está haciendo todo en este partido. Sí, vamos a ver. Está jugando solo. Ya no hay split. Ya no hay split. Claro. Ya no hay split. DJ en el apoyo que está dentro del punto y va cerrado. Roza una ronda que le había propuesto. Genial, Big, como estabas diciendo, Pitu. Y esa doble baja por parte de Frozen. La primera por término y la segunda le gana un duelo que no tiene sentido a Thompson, que debería acabar con él. Y yo creo que la falta de información es clara. Yo el TS debe estar pronto ya. Mira, mira las caras largas. Bueno, hacemos un pequeño pause. Paséis a la segunda parte. Recuerdo que os tenéis que quedar para ver si consigue más de cinco rondas. Perdón, cinco rondas. Como decía Cuauhtémouth. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡No, ¡Gracias! 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 Los dos humos que ya han caído Uno para CT El otro para Tumba Se empieza Frozen intentando abrir Deja muy tocado a Leguilla Tened en cuenta que es el del C4 Así que el C4 acaba de caer ahí Primera para Tiz Ya nace el reflejo rápido Woxic Karigan que acaba con Gobi Karigan que no se corta Que ha puseado CT Quedan dos al retake Some taps en Inex Y Karigan con una baja clave Que es el jugador que va a venir a apoyar Que con ese USP a larga distancia Puede hacer bastante daño Sí Cuidado con él Ya está, Rocio, la ronda Esto ya está Le va a escoger la espalda Y va a ser ronda seguramente Para el equipo de MoSport Y esto se va a complicar Ahora sale Karigan a apoyar Mientras le están mirando Bueno, espérate Que tal se la hace uno Ahora sí llega Roos por la espalda Roos una Frozen la otra Roos once rondas Ya en el lado de Mous Big se hunde Clave en esta ronda La rotación que llegaba lenta Por lo cual el jugador Que come de primeras Puede saltar Mata al jugador Que estaba debajo de triple Dos humos caer Eso es, ¿no? Dos Y luego también el refrag rápido Sobre Tizian Que es el jugador Que estaba jugando detrás de primeras Y sobre todo Que te llevas el duelo rápido Que ha sido Karigan Sobre el jugador Que estaba rotando Por el spawn De los CTs Que es el que te podía hacer daño En esa primera rotación Así que bien jugado Por parte de MoSport Pone la ronda 12 Y Pitu Y la verdad que El señor Regin Va a tener razón Ojito El reto era Vamos a ver Si Vic consigue al menos Cinco rondas Cinco rondas Y de momento Están en cuatro A ver si Frankie vuelve a pillar Al mismo para hacer la entrevista Imagino que no Que se vaya ya un jugador Seguramente Sí que es verdad Que en los entretiempos Pues quizás vas un poco más al coach Para no molestar a los jugadores Y me parece mejor Eso es Yo sigo sin estar muy a favor De entrevistas entre mapas Pero bueno Si se lo haces a alguien Hazle al coach Que el jugador está un poquito más Otras cosas Empiezas a entrar en el punto de B Legilla jugando con triples Estaba recargando carga No se es pravió el jugador Cuidado que ha recogido Una OMP Pero solo tiene cinco Balas Y le acaban Frozen Acaba con el jugador De Big Y la C4 a puntito De ser No, no pueden plantar No había Claro, es que tienen cero seguridad Tienen que limpiar primero Pega las flashes Vienemos Spor Vos aquí ya está mirando La zona de tumbas El humo va a ser bueno Bastante buena para plantar Para los jugadores Vox y además pega esa bala Y tiene sentido lo que Ha hecho Nex Para intentar mirar Y buscar una baja Antes de que se disipe ese humo Tenía bastante sentido Pero consigue acabar con él rápido Y a Mp9 para Tapse Por si algún jugador Va a intentar jugar agresivo Acabar con él En la zona De ruinas Sub 4 para 2 Sí Gobi con 5-7 Y un humo No hay kit en el equipo De Big No me he fijado Si hay alguno tirado Por el mapa Pero esto tiene pinta De que va a ser 13 En el lado de Mouse Y nada Ese humo de Gobi Que ya simplemente confirma De que De hacer algo De que quiero salir Ese humo que lo que confirma Es que quiero salir Pero Washi no le deja Así que vamos a ver Se ha quedado Tapse mirando al suelo Diciendo ¿Y cómo te has muerto tío? ¿Qué has hecho? No van a querer ir a buscarle Se va a poder ir Tapse Que va a poder saber Ese chaleco Es a Mp9 Y esa flash Aparte de la de Serigel Y de la voz ronda Para el equipo de Mouse Sport El otro partido Que hablábamos Se iban 10-5 Al cambio de lado A favor de Nip Yo dije Si tú confirmaste A mí 5 rondas Del lado Terreno Overpass Me parecen bastante Tú decías además El buen CT Que tiene Liquid Por supuesto 12-14 arriba Vemos full bye Por parte de los dos No, no hay full bye Porque estoy viendo a Foresco Una Deagle A fin ya que vosotros Son dos equipos Que son muy de carácter CT Y tú los dos Entonces Pues sí que La verdad que T-Liquid El bando CT Es muy bueno Yo creo que Ha ganado incluso Con Stewy Aunque Taco Era muy bueno Pero ahora Es un equipo Mucho más completo Por así decirlo Con esas posibilidades Que te da Stewy De ser más agresivo Y bueno Un criminal Sí Y tres jugadores Por parte de Big En el punto de B Dos Vamos a decir Cuatro en el servidor Porque Tizian Y Leija suman uno Vaya piña Que se han comido Los dos Entrada por medio Con si busca El refrag de uno La segunda también Los debes salen A coger información Cristian los está esperando Leija USP Catorce para Mous Diez arriba Y a dos de cerrar esto Big Volve a comprar En la siguiente ronda Pero será Su última opción ya Sí Pega en el humo En la zona de librería Por si acaso Estuviese así Allí el jugador O en la zona de arco Aparte del molo En la esquina de pasa La zona de mayonesa Para poder plantar Y asegurar esta ronda Es que siguen limpiando Sí Muy seguro Cada esquina No quiere hacer ronda MousSport Miras los veíamos Con la W para adelante Pero aquí Claro Que son cuartos De final de una IEM Vamos a ver Team Liquid 15 a 12 Liquid punto de partido Exactamente Tres puntos de partido Que tiene él El is puseando Zona de fuente Pegar esa flash Para poder tirarse Hacia atrás Tratar Va a irtear un poquito Para que llegue Naf El larga Con esas rebajas Y Dennis que se lo espera Nitro buscando Con el pixel La WP Naf como comentabas Esperando al primer incauto Que asome por larga Parece que él no tiene ganas De asomar No se la va a jugar Ahora parece que llega La flash para que le asomen Y se la va a ganar Pues tenía el pixel ganado Si Y encima Naf Que es un jugador Que la verdad Para ganarle un duelo Con ventaja Es bastante complicado Pues no te creas Bueno Liquid tiene dinero Si estuviendo a Twitch Con 7000 Y el is con 2000 Naf 2000 No se cuantas seguidas Llevará Nico Cuantará el bonus Pero Bueno aquí Lecro Esperando a el is Con mucha calma Jugando esta ronda Van cayendo solitos Los de Los de Liquid Y los de Jorales de Beck El único problema que tendrían Es si te llegan por la espalda Tienes que jugar seguro Deberían salvar Deberían salvar Porque tampoco hay tanto dinero A menos que vayan a ver Espérate La cuestión es que Dennis No ha pusido con esa C4 el punto de A Por lo cual no les van a coger La espalda Y cuidado con eso Espérate que van a ver Espérate que van a ver Tú es que se lleva otra baja más Cae Lecro El apoyo de la WP Recuerdo que está en cielo O debería estar Porque Steve está bastante cerca Bien Ahora si Steve solo con esa WP A menos que consiga una baja Se irá 25 segundos nada más 700 dólares Yo no iba Y está preocupándose por sus espaldas Nada nada se va Pues el que se va Tizian Es un 4x4 Va a ir ¿Va? Estoy muy bajo Pues no hay tanto dinero En Liquid como para esto Pues de esto Toma Bueno Eso debería atravesar más También diré Y consigue Dennis acabar Con él Pierde ese arma Como estamos comentando Dos rondas de partido Para el equipo De Liquid Consigue salvar Nip El mapa Y bueno Aquí tenemos un 4x4 Robots ya lurkeando Como siempre La zona de apartamentos Primera compra que tiene Big Sí Primera compra que tiene Big Control de la zona de banana Por parte de De Lejilla Y vamos a ver Lejilla bastante avanzando En banana Como decías También es verdad Que Next está en CT Con lo cual la rotación Pues será bastante rápida No tiene que correr Este duelo Desde el punto Llega la flash Es muy buena No había absolutamente nada Lejilla Y ahora correr para Porque sabes que no debería haber Absolutamente nadie más Gracias a posición avanzada Se salta el humo Se salta el humo La flash Frozen Con la mano arriba Tapándose Porque estaba completamente cegado Se la pega Y es que encima Si te salen estas cosas Pues el partido Lo tienes muy de cara a Chris Y buscando donde plantarlo Va a ser protegido Del lado de CT Justo detrás de la fuente Plantada la C4 Y comita Si tienen que entrar Porque es que en la siguiente No hay dinero Va a pegar el molo Se va a dar tiempo Va a intentar localizar Al jugador que está En la zona de Coffins Así que tiene que esperar A que se vaya ese molo Sabe que tiene un jugador En tumbas Go B Muy bien Se va Wosik Va a pegar la H rebotada No impacta en nadie Frozen Está metido Perdón es Chris Yael Que está metido en oscuro Todavía no asoma No asome No asome Busca va al duelo Deja sola Frozen Para hacer la doble Menos mal niño Que estás tú ¿Por qué asoma? Menos mal que estás tú Porque si no esto se iba abajo Tenía toda la posición Chris Yael Estaban oscuro No lo habían visto Creo que no lo habían visto No había molo No había posibilidad No había nada Sino que además Frozen te está mirando el cruce Por si van a despearte Por si van a aportar Claro, claro Pero bueno Mal, todo mal Chris Yael Pero bueno Aún así Cártel de todo mal Sí, sí Que mantiene el spray Y consigue llevarse la segunda baja P2 15 a 4 Vaya tunda por parte de Moses Por dos escopetas Y esto es lo que yo comentaba contigo Que Chris Yael es este tipo de perfil de jugador Que se le va a la olla Y juega de más agresivo Y en partidos importantes No puede hacer Todo el best of three Todo el best of three Se siente superior Se siente bien Es que va a salir con esa escopeta Es limpia al primero Está buscando al segundo Salta, salta Intentando buscar a alguno más Finalmente Frozen ¿En qué encierra? Y está Duelo que era importantísimo Y que acaba el partido aquí Porque está solo Tizian Y me sé de uno Que se está riendo ahora mismo Por sus declaraciones Pues si el señor Reggie En el coache Demos es por Para que no lo Para que no sepa De qué hablamos Entre Tizian ya es que Tizian cogiendo gallinas Poco más Tizian cogiendo gallinas Y esto al igual que con Face P2 Es darte cuenta De lo importante Que es Nico para Face Y Shantares para Big En Mirac le hemos echado de medio De medio En la zona de medio Decíamos que el problema de Big Estaban que nadie ganaba medio Que no había agresividad Y estamos obligando a Tizian Que no suele ser agresivo A ser agresivo Y está perdiendo los duelos Continuamente Y eso provoca claramente Que tienes que cambiar Tu forma de juego Y Leggie ya tiene carencias graves Y bueno Sinceramente Ha sido Un auténtico baño Un espejismo Ese primer inferno De primera ronda En el cual jugaron Estos dos equipos Que ganó 16-14 El equipo de Big Nada que ver Y obviamente Moss Sport Que está con tres marchas más Y es lo que te comentaba Pitu La sensación que tiene El resto del equipo Al ver que sin Shantares No hay opciones Contra un equipo Como Moss Sport Y lo mismo te digo De Face Es que al final Estás jugando Otro juego Cuando no juegas Con tu quinto Y si encima Tu quinto Se llama Nico O se llama Shantares Pues es que Estás acabado No es que te falte Tizian Es que te falta Shantares Completamente de acuerdo Es que lo hemos visto Mapa de Duz 2 El primer día Contra el equipo de Liquid Que es el mapa Que suelen piquear Que a priori mejor se les da Completamente perdido Leji ya sin control de medio Provocando cosas Que no tienen sentido Que ellos no suelen jugar así Al día siguiente Contra MVP Cambian las posiciones Cambian la formación Y te das cuenta Que no Que no hay por donde cogerlo Que están intentando cambiar En el curso Según vienen Los mapas Y obviamente Contra equipos Como Moss Sport Eso no Eso no te va a valer Y Moss Sport Obviamente que mostró Una cara muy distinta A la que mostró Contra Big El primer día En este mapa De Inferno Que ha jugado Sinceramente A placer Lo siguiente O sea Que quieres que te diga Que ha perdido Moss Sport Rondas Por ser agresivo De más En este mapa De Inferno Sí Dos Es que No Pero esa agresividad También es la que Quizás Esa agresividad Que dices Es que han perdido Pues agresivos Pero esa agresividad Le ha tocado las narices A Big Y quizás también Les ha dado más rondas A cambio O sea De forma ya más Psicológica Por cierto El otro mapa El Liquid 16-14 para Liquid Al final sí que han cerrado Con lo cual Liquid Están semifinales Nip Está en cuartos Moss También está en cuartos Como se presuponía La verdad que Liquid Es a priori El mejor equipo En esta Y en The Sydney Sin esta árnico Porque ya los habíais puesto Y porque va Y porque va Seniki Y no pone a Face O sea Yo no entiendo nada Ahora aquí todo el mundo Hace las No 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 Yo soy Yo soy Y tú coges y dices Bueno ya he visto Lo que han puesto Todos los casters Voy a poner yo Yo iba a poner Energy Y lo sabe todo el mundo Pero lo que no puede ser Es que Seniki No ponga Face Pero Es que eso no puede pasar O sea No puede pasar Yo iba a decir Venga Energy Que no va a ganar Pero bueno Para tener un poco De variedad Y va Seniki Y pone Moss Sport Que por cierto Bien puesto Porque está mostrando Que tiene posibilidad Al final Seniki Ojo eh Se olía lo de los visados No no Alguien le ha puesto un tweet Además que igual Él ha tenido algo que ver Con el tema de De los visados Para que Para que Nico No llegue a esto Decían que en caso De llegar Nico Iba a llegar los playoffs Yo creo que ya lo pueden dar Se puede dar la vuelta Te hace falta que Ya no hace falta Te hace falta que vengas Es que hay en casa ¿No? Sí Veniendo Foster's ¿No? Que no está bien No se bebe No 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 Ojo que nos ha dicho Nos ha dado sin y un antes El dato Bueno también me lo ponía Lucas por tweet Dice que la cerveza Que la cerveza famosa Es la Foster's Pero que no se bebe Esto me recuerda Quizás en España Otra cerveza Sí Que también es muy famosa Pero que tampoco se bebe Famosa por el sur de España Sí, sí Pero bueno Que sensación se nos queda Se nos queda una sensación Como la que se me quedó Cuando jugaron contra Liquid Que es que no hay equipo Que Santarés es demasiado Demasi importante Y ya no solo por la baja Sino por cómo juega Él el equipo En torno a él Pero así con Santarés O sea desde la incorporación De Santarés y demás Tardaron mucho En empezar a jugar bien Sí De hecho yo diría Que hasta la Pro League Esta no han sabido No han sabido Encontrar el hueco La comunicación La comunicación Debe ser nula Porque Santarés No tiene buen inglés Ellos pasan de hablar alemán A hablar inglés Se pasan el 70% De la ronda Hablando alemán Entonces es una situación Un poco complicada Para que eso funcione De hecho no sé Si a Santarés Incluso empezaba A aprender alemán Sí, sí Le están dando clases ¿Qué es diferente De la última vez que Vimos a jugar Big on As Regín Promise Talk to me About how You found Your aggression And your form I mean We've been Practicing Inferno Obviamente So we feel It's a good Map For us I wouldn't say They were lucky Last time But I think Things did Go their way When it needed To happen For them And we Just knew That on another Day We could Definitely Beat them And we Showed it Now And what Was it Like Personally For you Because You're Essentially Playing Against Your old Mouse Squad Including Ledger That must Have been A bit Weird Yeah It's weird And I mean We have I mean It's no Bad blood Between me And them But we Had a pretty Emotional Game In the Star Series Last year Where we Also played For a Playoff Spot There And That match Was so Important To our At the time Because after We lost There We Basically Changed Lineup So It felt Good To beat Them This time And how Has the Rebirth Of Mouse Been For you Because You've Handed Over The IGL But you've Rebuilt The team Together It looks Like Yeah I mean I'm happy How it's Going I mean Finn Is just A more Experienced Team leader Than me So He I felt Like it was Maybe more Easy For him To Realize What The Young Players Like To do And how He Can Use Them But I mean The Chemistry In the Team Is Great Everybody Wants To Work And Everybody Socially Fits Together And In Game It Also Seems To Working Good Before we run out of time One final question You got to do the semifinals In the Kudos Bank Arena Last year This year Finals That's the plan Thank you so much For talking to me Congratulations Chris Let's head back to Stunner And the boys Estás contento Con el nuevo renacer De Mo Bastante Con ese rebuff Que le está preguntando Frankie Y decía Frankie El año pasado semifinales Si no me equivoco Le ha dicho Y ha dicho que este año finales Eso espera Chris J Sobre todo tiene mucho sentido Dice obviamente Carri Gunn Es una persona que tiene Mucha más experiencia Que yo En lo que es IGL Sabe lo que tienen que hacer Los jugadores Jóvenes Y cómo Recordemos que Chris J Marcaba hasta ahora Sí, sí Exactamente Ha sido IGL Porque bueno Cuando entró Oscar Hace ya mucho tiempo Era main AVP Chris J Y era O te quedas de IGL O te vas del O te vas Hombre, quizás también Es un poco el caso Face No hay IGL Pues te toca a ti Fue Chris J Y al final Medio funcionó bien Y al final No era mal equipo No, no Tenías a un chico A un eslovaco Tenías a un finlandés O sea que al fin y al cabo Es bastante complicado Que eso funcione Este Kukive venía Que aquí Todo el mundo es Angel Claro, o sea No todo el mundo es Angel ¿Cuál era el problema De Mo El tortazo en el minor Si no se hubieran pegado Ese tortazo Yo creo que ese equipo Seguía Porque encima A Pitu Iban con unas expectativas Muy altas Iban muy en forma Iban jugando muy bien Pues como Energy En el de Face ¿No? Venga, hasta luego Nos vamos Señores Nosotros nos despidimos Aquí el siguiente partido ¿Cuál es el siguiente partido Coreans? Pues no es El Energy Made in Brasil Energy Made in Brasil O el Fnatic No, es el de Fnatic Fnatic contra Greyhound Creo que es ese Bueno, pues En el carro de Greyhound Desde pequeñito Ese carro creo que se va a romper hoy Creo que no Que Stacy Con The Aussie Crowd Ya verás Vamos a ver ¿Qué pasa? Señores, muchas gracias Seguimos en 10 minutos Continúan nuestros compañeros Nos despedimos nosotros dos Un placer Coreans Por supuesto que sí Nos vemos Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!